Todos, todos, todos ¿Saben qué película es esa? Una, dos, sí No, Kate, todos con la pose Muy bien Es enredados, ¿no? Tangle Palmer, espérate, me suena La de Adam Sandler con Jennifer Aniston, ¿no? Sí, una esposa de mentira Palmer Es bien, porque ella es blanda No me acuerdo Ay, yo amo esta película, me la sé de memoria ¿Qué es eso, mi novia Poli? Claro que no, tú sí eres ignorante Además que mi novia Poli es con Mi novia Poli no es ¿Sí es con Adam Sandler? Mi novia Poli no es con Adam Sandler Mi novia Poli es con Ben Stiller La esposa de mentiras es con Adam Sandler Y ella Y Jennifer Aniston Y supuestamente ella es asistente y él es cirujano plástico Mi novia Poli es con Jennifer Aniston Sí, claro ¿Qué es la de Elito? No es con Cameron Diaz No No, esa es O sea, ustedes dicen la que es en Hawái Correcto Sí, la de Hawái Y con Nicole Kidman Que sale bailando Correcto que es Ni me canso, ni me canso Debling, Debling Por supuesto Las dos mujeres De casi 50 o 50 años Con cuerpas asazos Pero Igualito al de nosotras Que vengan a ver No, el que no conoce a Dios Que vengan a ver a Maribel Guardia Ese es como Amparo Grisales Aquí en Colombia Esa mujer mejor dicho Esa es Mumra O sea, se acabó Se acabó Esa mujer firmó un pacto Con el diablo No hay de otra Sí La única diferencia con Chabelo Es que Chabelo fue su padrino bautizo Y ya, pero es Mumra Te lo juro Ajá, bueno, ya Enfocados Ok, comenzamos Ya Ok, vamos a empezar En 3, 2, 1 Bienvenidos a La Magia Comienza Contigo Durante los próximos minutos Te daremos datos, tips, consejos y herramientas Que harán de tu próximo viaje A los parques de diversiones Una experiencia completamente mágica Hola a todos y hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y cómo están? Hoy fueron 3 veces Bienvenidos a un extra, extra más Y nos vamos de lleno a presentar Hoy comenzamos con los caballeros Y de último con las damas Porque vienen unas noticias Señores, señores Uff, desde Hermosillo, Sonora El norte de Jesucristo vencedor Aplaca tu vida y tu rigor Por favor Porque no sé qué me va a dar Desde el norte De México Tenemos desde Hermosillo, Sonora A Manuel De Momentos Mágicos Travel Bienvenido Hola amigos Me da muchísimo gusto Estar una semana más con ustedes Y pues Sí Las noticias igual No están tan emocionantes En esta emisión Pero pues Como siempre Hay que esperar Tomar cosas mejores Exactamente Exactamente Bienvenido una vez más Desde el sur del norte De la ciudad de Mérida Yucatán O sea 13 cuadras al sur este de aquí De tu casa De mi casa Que es tu casa Y que es la casa De todos ustedes Nada más que avísenme cuando vengan Porque si no se va a llenar Karina Campos De Magic Whiskey Hola Ratanes y cola ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos aquí Y prepárense Porque este extra extra Se va a poner Muy, muy intenso Y desde Barranquilla, Colombia Tenemos la sal Y la pimienta Del grupo A cargo de Kate Mulan De Disney.com Bienvenido Y que Kate Mulan Definitivamente Ok, bautizada Sí, pero Aquí estoy Aquí estoy En verdad Feliz Me encanta este espacio Siempre lo digo Lo diré Porque es el momento De ser felices Que nada nos cuesta ¿De dónde habrás Escuchado? Qué Guau Me encanta tu creatividad Me encanta De sonreír Porque no causa impuesto A reír De reír Porque nada nos cuesta No causa impuesto Que la magia Comienza contigo Muy bien Conmigo Quieres con un millón De puntos a Karina Porque ella fue la única Que lo dijo bien Felicidades Muy bien Muy bien muchachos Perdón por no Perdón por no ser fan De la magia Comienza contigo Perdón Solo patrocinador No estás obligado a ser fan No estás obligado a ser fan Muy bien Bueno, saludo a la gente Que está Mira Warning Por favor Atención Si estás manejando Baja la velocidad Si estás lavando Los trastes Y son de losa O son de vidrio Por favor Ten mucho cuidado Porque hoy Desafortunadamente Es uno De los Creo Extra Extra Es el más patídico Más fatal Menos mágico De verdad Y O sea Desafortunadamente Tenemos que Debatir Discutir Dialogar Estas noticias Porque es lo que está pasando Y todo esto Gracias al Que se comió un caldito De murciélago Hace como un año Pero bueno Más de un año Más de un año En fin ¿Por qué comenzamos La edición de hoy? Comenzamos conmigo Ahí Primera vez que estoy Inaugurando Esta es Ahora Vamos a insertar Aplausos Aquí Listo Muy bien Bueno Esto es para ponerles A alegría Al asunto Porque en realidad Las noticias de hoy Son bastante Duras Francas Duras Reales Y tampoco es que Podamos hacer mucho Por O vamos a cambiar Nuestra opinión Ante una realidad Ante una realidad ¿Verdad? Entonces empiezo Por California California Disneyland California Ha decidido Cancelar El tema De pases anuales Esto ha sido Una noticia Que más o menos Llegó para cuando Salga este extra Hace como 10 días Más o menos Aproximadamente Un poquito más Puede ser Y realmente Aunque algunas personas Lo tomaron por sorpresa O les tomó por sorpresa Otro grupo De personas Decían que esto Ya se veía venir Entonces Les cuento En definitiva Se cancelaron Los annual pass holders De este sector ¿Verdad? De Disneyland Porque definitivamente Con el cierre Y que no se ha hecho La apertura del parque No se ve un futuro Para esto Entonces les voy a contar Varias cosas De esta noticia Número uno En este tiempo Donde no va a tenerse Ningún servicio Porque en realidad El parque no está abierto Y tampoco es que valga Mucho la pena Tener un pase anual En realidad Dicen O La expectativa Es que se va a crear Un nuevo sistema De membresías Que permita satisfacer Las necesidades Del público O de los fans Que más aman Disneyland ¿Verdad? Que son los dueños De pases anuales Entonces esto me parece Chévere No sé si es un contentillo No sé si en realidad Es una estrategia Pero va de la mano Con aquella versión O que hago Aquellas versiones Que indican Que en definitiva Esto ya se estaba Revisando Por otra parte Aquellos dueños De pase anual Que tengan el premium Que corresponde Al acceso A los parques De Orlando Y de California Van a recibir Un reembolso Que corresponde Como al porcentaje Del ingreso Que tendrías A California A los dos parques Que están ubicados allá Que son California Adventure Y Disneyland Entonces Esas son las noticias Que nos acompañan En verdad Van a tener Los dueños de pase anual Que los hayan adquirido Si mal no estoy Alguno me corrige Desde el 14 de marzo Del 2020 Van a seguir teniendo Algunos descuentos En Disney Springs Y aliados Como en beneficio De lo que puedan ofrecer Que Disney dice Ok hasta aquí Tengo alcance En este instante Entonces bueno Iniciamos con una noticia Cruel Dura Pero yo creo Que es muy aterrizada O sea Yo dueño de pase anual Si no puedo acceder A un parque Digamos que Resuélvanme Supongo que habrá Muchas personas Que habrán llegado Con esta inquietud Que cómo vamos a hacer Qué opciones me dan Que en la Florida Tieron algunas opciones Entonces bueno Esa es la realidad Que nos llega Y yo creo que Voy a hacer esta pregunta No, no sorprende A mí no Ok Los escucho Mira Yo quiero compartir Yo llevo pensando Que los pases anuales Es algo que ya Querían retirar Desde hace años Y eso se ve En el hecho De que por ejemplo En el caso específico De Disneylandia Los pases anuales De California No los puedes tramitar O sea Desde hace como Dos o tres años No se puede sacar Un pase Como local Residente de California A menos de que Ya contases con uno Y lo puses a renovar Y de hecho Antes teníamos Un crisol De muchísimos Pases anuales Que tú podías comprar De que tenían Blockout dates Y demás Últimamente Ya te estaban Empujando siempre A que solo Podías comprar El diamante Y por ejemplo Hasta el año pasado Ese era el caso En Disney World O sea Si tú no eres Residente de Florida Solo podías comprar El diamante O el diamante plus Para tener los parques Acuáticos Entonces Yo sí siento Que se estaban encaminando A cambiar la oferta Desde mucho tiempo antes Obviamente En Disneylandia Se notaba más Porque ahí Ni siquiera Podías tramitar Los pases anuales De California O sea Residente Dicho esto Ahorita En Orlando Ya volvieron A vender Pases anuales Pero Solamente Están vendiéndolos A un grupo Súper selecto De personas Estos pases anuales Que para mí Es como O sea No abriste la venta De pases anuales No, no la abrieron No, o sea Sí la abrieron Pero la venta Es solamente Para las personas Que cancelaron En los meses Que estuvo O sea Que tuvieron para cancelar O si eres Hijo De dos personas Que cuentan Con un pase anual Entonces Prácticamente ¿Quién puede Comprar un pase anual Ahorita? Nadie O sea Por eso te estoy diciendo Realmente no se abrió La venta Porque de haberse abierto La venta Era Ok A lo mejor Vamos a sacarnos 40 mil membresías Más ¿No? Y se vendieron Se vendieron Pero no fue así O sea Pero si anunciaron ¿Sabes? Como volvieron a salir A la venta Y cuando ves Es como Pues prácticamente Para nadie Lea el asterisco Chiquitipico Lea las letras Tener casa en Balmoral Cari Pues mira A mí sí me tomó O sea No me tomó Por sorpresa El hecho De que hayan querido Quitar O que No que hayan querido Quisieron ¿No? Quitaron los Annual Passes Lo que me toma Por sorpresa Es Que Yo creo Que como dice Manuel Esto ya Lo que ya se pensaba O se rumoraba De que los Annual Passes Es una cuestión De tiempo Que desaparezcan Ya va a ser real ¿No? Ahorita Pues en California Ya de plano Los quitaron En Orlando No los están vendiendo Entonces muy probablemente Para 2022 2023 Ya no sabemos Cuál va a ser el concepto Del Annual Pass ¿No? Yo creo que Pues iba a transformarse Como todo lo que vamos a decir Hoy en Noticias Que es una transformación Muy profunda De todo lo que es el concepto De Disney Que tenemos Pero Al final de cuentas Lo que a mí me deja más triste Es que Si están cancelando Annual Passes Es porque Efectivamente No tienen Ni idea De cuándo van a volver a abrir Y que ya empieza a sonar El río De que 2021 Tampoco va a estar abierto Disneyland ¿No? Entonces Es una situación Creo que muy difícil Que también va ligado A una noticia Que va a dar Manuel Más adelante Porque al hacer Ese movimiento Disney Pues obviamente Nos está dando a entender Que no van a estar abiertos Al público en general ¿No? Entonces A mí sí me sorprendió Yo no la esperaba O tal vez No la quería escuchar Por allá Va más mi sentir Pero bueno Pues es algo Que Disney Se va a renovar Y hay que estar Muy alertas De todo lo que esté pasando ¿No? Y claro Sigan viendo extra extra Para que se entienden De todos estos cambios Que están pasando En nuestro lugar favorito Del mundo Que es Disney Así es Está cañón Desafortunadamente Bueno Esto Está Llegando A niveles Estratosféricos No Bueno Mucha gente Yo no soy Ninguna autoridad Autonomía Yo no Yo no soy Ninguna autoridad No soy economista No soy matemático No soy analista financiero No soy nada Soy una persona Que simplemente Cuando me llega la noticia Dices Ah Con razón Entonces Esto La realidad es que Está 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 gruesísimo A todos A todos Nos está lloviendo Los 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 ¿Cómo les digo? Pues sí Los estragos De esta cosa Ahora Desafortunadamente Sabemos que Disneylandia El 80% De su asistencia Eran Anopases Y 20% Es turismo En general Ya sea Local Nacional O extranjero No es el caso En Orlando Lo único Que yo rescato Aquí Porque pues ya lo hicieron Por algo Ellos saben Y volvemos a lo mismo Este tipo de empresas No toma este tipo De decisiones Al Hoy hay frío Quita los pases anuales O sea No Pero Solo espero Que Lo que venga Después O sea Con la nueva normalidad Sea algo Si bien No equiparable A las ofertas Que dan Universal Y otros Porque sabemos que Disney No se distingue Por eso Pero que sea Una Una mejor opción Porque como decía Manuel Te tienen amarrado De manos Y Como sea Va a llegar un momento En que la compañía Sufra Su Su No ver Por debajo del hombro Porque la realidad Es que Disney Es así Seamos objetivos No quiero desmitificar Nada Pero es la realidad Son los más duros En darte 50 centavos De descuento Entonces Tacañón Esperemos Que La Sea el sistema De membresías O no sé Que vayan A A A tener Sea algo Mejor Pues cuando lo anuncien Y cuando lo echen a andar Es todo lo que Lo que puedo decir O sea Esperar lo mejor Esperar lo mejor De esto Así es Muy bien Bueno Siguiente notas Anuales Ah Espérame Espérame En la sección De aprendiendo Con Kate El día de hoy Detecté dos palabras Vocablos Nuevos Uno es La Bueno no sé Si sea el mismo Significado La palabra Noticias francas Y contentillo Porque acá Contentillo No sé Podría decir ¿Estás contentillo? Vecinirijillo No sé Esas son normales Deja que cuando yo diga Alguna cosa extraña Yo digo Ah bueno Así como que Déjame el perrateo Ok Ahí está Esa sí es nueva Déjame qué Perdón Déjame el perrateo El perrateo Eso es lo diferente Lo voy a dejar pensando Y en unos minutos Después de la segunda noticia Les cuento Bueno Y la segunda noticia A mi carguel Y precisamente Hace unos segundos Comenté Que por favor O sea Yo espero Que cuando llegue Llegué la nueva opción La nueva membresía O whatever the case No lo sé Y aquí Aquí voy a comprobar Mi punto Y desafortunadamente No me va a gustar No me gusta esta comprobación Porque ya me senté A pensar Y no más no Ahí les va Resulta que Walt Disney World En Orlando, Florida Dice adiós De manera definitiva A las extra Magic Hours ¿Lo dije bien Manuel? Muy bien Extra Magic Hours Un doma de chalo Extra Magic Hours Gracias 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 En gracias totales Entonces Eso quiere decir Que adiós A otro beneficio Para los Resort Guests O sea Toda la gente Que se hospeda En los hoteles Dentro del complejo De Walt Disney World En Orlando, Florida Ahora bien ¿Qué es lo que va a suplir Las Extra Magic Hours? Un nuevo programa Que se llama Early Resort Guest Early Entry O sea Invitado de mis hoteles Puede entrar antes Temprano Así de simple Así de simple Pero A mí En lo personal No me gustó Porque El RGEE Que por sus siglas En inglés Solamente Te permite Entrar Treinta Minutos Antes Al parque Pero ahí Pero ahí les va Antes de comenzar A ustedes A que digan Les voy a explicar Cuál es la diferencia Con los Extra Magic Hours Tú tenías que ver Qué parque Tenía Extra Magic Hours Ya sea en la mañana O en la noche Y los podías usar Por decir Si Epcot tenía en la mañana Y Epcot abría a las 9 El Extra Magic Hours Era de 8 a 9 Si lo tenía en la noche Y Epcot cerraba a las 9 Entonces lo tenía De 9 a 10 de la noche O de 9 a 11 de la noche O hasta la 1 de la mañana O no lo sé Dependiendo del parque Era Porque Epcot Era más procliva Tener Extra Magic Hours En la noche Mientras que Animal Kingdom Normalmente eran en la mañana Así es Entonces tú tenías que ver De las fechas de tu viaje Tú tenías que decidirte Por las que estuvieran disponibles Si los 4 parques En tu visita Las tenían disponibles Qué padre Si no No Y se acabó Ahora no Ahora tú vas a poder disfrutar Del RGEE Todos los días De tu estancia Porque todos los días Los parques van a abrir Todos los parques Van a abrir 30 minutos antes Ahora bien Con los Extra Magic Hours No todas las atracciones Estaban Y los restaurantes Estaban disponibles No todas Es la realidad Y con las nuevas No han dicho Si el parque Va a abrir Full O no Pero de todas maneras Yo siento Que le están quedando A deber A los resort guests Esa es Esa es mi punto O sea Ah ok Se va una cosa Y ya tenemos otra Pero Quedó así Y todos así Y luego Quedó a medias ahí Exacto Literal Yo sé que piensen ustedes O sea Yo espérate Que estoy Que me hablo Que me salen las letricas Así Breve 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 Yo te voy a decir Una cosa Yo te voy a decir Una cosa A mí O sea Eso me parece Un engaño O sea No sé si Exacto Porque A ver Seamos honestos Quedarse en los hoteles De Disney No es nada barato Entonces Media hora Para mí Realmente No me parece No me parece Que es una compensación O un beneficio Espectacular Que yo como Huesped Tenga O sea Media hora A mí me parece Que estás caminando De la entrada Al parque Al castillo Perdón En realidad Mientras la foto La cosa Porque uno En la emoción Es así Entonces A mí me parece Que 30 minutos Es muy poquito Número uno Número dos Eso era una cosa Que también Igual que el otro Se veía venir Porque ellos Empezaron a recortar Las horas extras Mágicas Para decirlo en español Desde hace un buen tiempo Y empezaron a hacer Las fiestas estas De horas extras Precisamente Para limitar Pagabas Exacto Entonces Pagabas tú Para poder tener Horas extras Y tu fiesta Pagada Y por eso Limitaban Los calendarios De los parques Para tener Su estrategia Entonces Bacano Que sea Todos los días Que sea todo Qué tal Bacano Una nota Pero en realidad No es una compensación Para lo que un huésped De Disney Y se merece O sea Yo siento Total insatisfacción Mira Te voy a ser Súper honesta Yo nunca me quedaba En propiedad Disney Porque tengo familias O me quedaba En hoteles vecinos Y ta 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 Pero Y era un propósito Que yo decía No juegue Definitivamente Lo tengo que hacer Pero te estoy Siendo súper honesta Ganas Se me están Recortando Porque Con ese presupuesto Y esa inversión Y no vas a tener Casi nada de beneficio Mejor me quedo afuera O sea Qué diferencia hay No me atrae Claro Esa es mi realidad Yo creo que No podemos Tapar el sol Con un dedo Y echar ahí Como aguita tibia Mira Yo tengo una opinión Que igual Y puede ser Un poquito más Positiva No O sea Y es de este Esto viene De experiencia personal Por ejemplo Realmente Yo He vivido Varias veces Las extra magic hours Obviamente Que es Para quien no lo sepa En las mañanas Es una hora antes Y en las noches Era hasta dos horas después Entonces Obviamente Las que se podían Aprovechar más Eran las de la noche Pero Realmente Las de Por ejemplo Animal Kingdom Para hacer Flight of Passage Siempre tenía que ser La de la hora antes Pues o sea En la mañana Porque Animal Kingdom Pues los animales Hay que protegerlos Que Que descansen a gusto Y Por ejemplo A mí la verdad Es que Siempre que ibas A Animal Kingdom En día De extra magic hours El parque Se llenaba De una manera Entonces O sea Yo siento Que mucha gente Y Y lo pueden buscar O sea Que te decías Como de que Realmente Si no tienes Uso de las extra magic hours Vete a otro parque Porque otro parque Va a estar más vacío O sea Vas a poder disfrutarlo más Vas a poder vivir más El parque O sea Si puedes hacer El extra magic hour Ahí Te quedas Una o dos horas Pero después Vete a ese parque Porque así es como Disney manda a la gente A ciertos parques Y maneja las multitudes Entonces Claro De hecho Basados en eso Se crean los calendarios De multitudes Que la gente Analiza Exactamente Sí pues Entonces Obviamente Dándote esta Media hora En todos los parques Están pensados En teoría La gente va a poder Planear Más a Donde quieras ir Y no donde te convenga ir Que eso es lo que Muchas veces hacemos Pues que dices Me conviene más Porque los horarios Y todo esto Y ahora vas a poder Hacer el plan Más donde quieras Porque se va a desparramar Más a gusto Quedará a ver realmente Qué tan aprovechable Es esa media hora Porque Yo No sé Qué tan aprovechable Sea Pero por ejemplo Yo me acuerdo En O sea Siéndoles honesto En la hora De la mañana Yo podía hacer Hasta tres rides Sabes O sea Que corres de uno A otro A otro Y ya hasta el momento La apertura Puedes hacer tres Y ya O sea No más Pues ¿Por qué? Porque ya empezó A llegar la gente Ya se empezó A hacer la fila Ni modo Pero sí O sea Podrías llegar A hacer tres rides Entre ellos Rides muy buenos Pero pues sí O sea La verdad Quedará a ver Qué tanto puedes hacer En esa media hora Porque no olvidemos Que en Disney World Las atracciones Están muy despegadas Una de otra Entonces Moverse por ejemplo De Space Mountain A Splash Mountain Splash Mountain Despedida hora Tardas bastante Caminando De hecho son 28 minutos Es que ese era mi punto Precisamente Porque yo lo que Yo lo que iba a decir ¿Por qué no me parece? Porque si cuando las personas Que yo también he sido Huésped Disney Y agarrabas un extra magic Disney Sorry Disney Gracias Cuando has sido Huésped Disney 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 Todos entendemos Yo digo Disney ¿Y qué? Cuando has sido Huésped Disney Y agarro extra magic De la mañana Realmente No en todos los parques Le puedes sacar Verdadero jugo A esa hora ¿No? Y lo que a mí No me gusta De que sea media hora Así con una hora De extra magic Ok Que sí es cierto Que el movimiento en multitudes Ya los estás canalizando Más ahí De más Lo que tú quieras Era muy difícil Lograr Sacarle jugo En ciertos parques Porque cuando ibas a A A A Especialmente Por ejemplo A Animal Kingdom Todos iban Todos los que iban Extra magic Iban porque iban a tratar Flight of Passage Todos los que no consiguieron Fastpass para Flight of Passage Entonces te pasas Lo único que hacías Con el extra magic Es que en vez de chutarte Dos horas de cola Te chutabas 45 minutos De cola ¿No? Entonces Realmente no le podía sacar El gran 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 Provecho a esa hora ¿No? Que como dice Manuel Mucho más aprovechable Eran los extra magic Arts nocturnos Que era o Epcot O Hollywood Studios O Magic Kingdom Que en donde más tiempo Había de extra magic Era en Magic Kingdom Que era el parque Que llegaba a presentar Hasta tres horas De extra magic Hours en temporadas Muy altas ¿No? Entonces Sí siento que fue Una pérdida grande Sí es cierto Que ese servicio O ese producto Sí daba un verdadero Valor agregado ¿No? Y el que lo hayan quitado Lo hayan convertido En un premio de consolación Treinta minutos antes Total Es lo que es A mí en lo personal Siento que esos treinta minutos Es lo que vas a tardar Caminando de la puerta Main Street USA A Splash Mountain Bueno También quiero Vas a tener que decir Voy media hora antes Para hacer Esta atracción O sea como que Tener una visión Hacia donde vas Y solo por esa razón Estás yendo No es un verdadero Tiempo de disfrute Del parque Simple y sencillamente Te doy treinta minutos De oportunidad De hacer menos cola En la atracción Que más te guste Tiene que haber una pregunta Es que yo quería Yo quería justo agregar Un poquito más Por ejemplo Yo también Les iba a decir Que he visitado Los parques En temporada baja No todos los días Hay Extra Magic Hours Entonces también Por decirles Ahí sí Y eso es donde Yo siento lo positivo Es como Pues sí va a ser Todos los días Pero por ejemplo A mí hace dos años Que fui en febrero Me tocó Extra Magic Hours Nomás Fui siete días A los parques Y solamente Las pude usar Tres días Fueron dos mañanas O sea Así como de que Un día Animal Kingdom Un día Hollywood Studios Y otro Magic Kingdom En la noche Así como Como comenta Kari Pero Pues realmente No había Extra Magic Hours Todos los días Y sí es cierto Obviamente Cuando es temporada alta Se ofrecen más Estos beneficios Pero al menos En ese momento mío De temporada baja Que dije O sea Tampoco es como Que el hotel Me salió gratis Como para que No me puedan poner Una horita Antes en cualquier parque Entonces pues sí O sea Y ese era el sistema Como estaba Entonces obviamente Ahorita que va a ser Media hora siempre Pues siento yo que Pues es siempre Muchachos Es que yo siento que No es a veces Sí pero es siempre Pero 30 minutos No te sirven Una hora antes Todos los días Órale Es que sabes que Habrá que Muchachos yo siento Habrá que ver Disney está viendo Hacia el futuro Ya o sea Capaz Y nos sorprenden Y empiezan a hacer El sistema de revisión Como el de Universal Sal Y decimos Wow Que rápido y fácil Es entrar al parque Ya no pierdo 40 minutos Haciendo fila Para poder pasar Es que es eso Otro yo diría 30 minutos En el monoriel Es el ride Que te vas a subir En lo que llegas O sea Que mala Yo tengo una pregunta El monoriel Es la cosa más Ineficaz del mundo Este Ay pero es una experiencia Tan chévere O sea Por favor No lo amo No amo Yo O sea Corríjame Si estoy mal Pero uno Muchas veces Ha entrado al parque Antes de la hora De apertura Entonces Si yo he entrado Al parque Se abría a las 8 Y yo he entrado A las 8 menos cuarto Entonces voy a tener 15 minutos Solo de diferencia Con el otro O sea Menos beneficio Solo que pagó Tres veces El precio de valor De hotel Entonces no se hay La diferencia Es que en la entrada De las filas Están unos Están los muchachos O sea Los cast members Con un ipad Y tienes que pasar Tu magic band por ahí Y les dice Si te puedes formar O no Entonces Pero a mi también Me ha tocado Me tocó un 31 de diciembre Nos dejaron entrar 20 minutos antes De la hora A mi me tocó Un 24 de diciembre Y entre 20 minutos antes Hice mickey En la entrada De la campanita Del otro lado Ejemplo perfecto Cuando empezó El Rise of the Resistance Abría en el parque 30 minutos antes Para que la gente Se desparrame Y tenga internet Y saque su Entonces eso no Pensando No se me había ocurrido eso 10 minutos 10 minutos Así son 10 minutos Que abran antes Y tú entras A tomarte una foto Estás ahí Estás ahí Quitándole tiempo Al fotógrafo Que también de pronto Mucha gente lo quiere Porque quiere el parque vacío Ah Pensemos eso también Para todos Entonces Mira que beneficio Yo vuelvo a lo mismo Y me van a odiar Pero yo siempre he dicho Que era demasiado Lo que le daban Demasiado y no Porque hay sus trucos Como podemos darnos cuenta aquí Ahora El punto aquí Es que Cuando yo vi Lo de las mangas Nunca es suficiente Claro Nunca es suficiente Porque se supone Que es gratis Pero Que tanto es tantito Es a lo que voy Oye que Tenías Gratis Gratis Fastpass Tres meses antes O sea Ya Pero no hay nada Pero espera No hay Fastpass Espera Yo sé Ya no hay Yo sé Y es por pandemia Pero bueno Aquí mi punto es Cuando yo vi Las Magic Awards Dije Oh Wow Eso sí está cool Porque ahí Si le rompes el alma Al Fastpass O lo que sea Y le das La estafeta O sea Le das Su medallita A la persona Que se levante temprano Y más Si es una familia Con niños pequeños Y o bebés Que dices Uff Los que no han viajado Con niños O con bebés No saben A lo que me refiero Yo sí sé A lo que me refiero Pero bueno Cuando O sea Eso estuvo Wow Pero cuando Empecé a ver Y Confirme Corroboré Que no Que no Todas las atracciones Estaban abiertas Durante esas Magic Awards Fue cuando yo dije Ja Nos están dando O les están dando A tole con el dedo Porque de todas maneras No puedes disfrutar El full Ellos te van a decir Que puedes o no disfrutar Del parque Lo cual es Una Estafa O un engaño Porque Nunca O sea La realidad es que si tú Y no me van a dejar mentir No todo el parque Estaba abierto Entrabas a Magic Kingdom Que estaba abierto La La de La de Peter Pan Filler Magic Es que te iba a decir Todo lo que yo Iba a buscar Y a subirme Siempre estuvo abierto Yo nunca he sabido Que estaba cerrado Y sabía como tú dices Que hay atracciones Que no están abiertas Si por ejemplo Las alfombras Las alfombras Las alfombras Siempre estaban cerradas Este tubo Exacto El tubo creo que también O sea Si habían algunas atracciones cerradas Pero no vas a comparar La cantidad de atracciones abiertas Y es que también sabes que Como Westped Disney Puedes decir Ok Si voy a tener mis extra Magic Hours Hasta las 12 de la noche No me voy a levantar Para entrar a las 9 de la mañana Llego perfectamente A las 11, 12 del día Y hago las mismas horas Y dejo esos rides Que son de hora y media De dos horas de cola A las extra Magic Hours Y a lo mejor Si me voy a formar Unos 30 minutos Pero no vas a comparar 30 minutos con dos horas Claro 30 minutos en un parque Que está vacío Para moverte de un lado a otro Pero y si el ride Que yo quiero No está disponible Le rompen la mouser Al invento No Eso es a lo que voy Y hay gente Estoy seguro Que hubo gente así Si total Tuvo que haber habido Entonces Ahora Entonces Esa es la cuestión O sea Si beneficio A mí tampoco me pasó Pero ok Es que es eso O sea realmente Es un supuesto Es más Te voy a decir A mí lo que si me pasó Es que una vez hice Extra Magic Hours En la mañana En Epcot Y en la noche En Magic Kingdom Y fue muy intenso En mi día No pero De todas maneras El tema ¿Por qué? Porque es el monorrio Muchachos Que es muy ineficiente El monorrio De Magic Kingdom A eso Es el más ágil Quiero que sigamos En las noticias Porque es Definitivamente La conclusión A la que voy a llegar Es que Te va a estallar la cabeza Que esto es barro O sea no Lo que hizo Disney Es súper barro O sea No es solo barro O sea Súper 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 Barro Esa situación Sigue Karina Campos Karina Digo yo Pues vamos igual Con otra noticia Que es súper dura Una muy buena noticia Súper barro Súper barra Esa para mí Es muy muy barro Porque para mí Esto sí era un verdadero Valor agregado En cuestión Dinero Para los huéspedes Y es que A partir Tomen nota todos Espérense ¿Listos? Siéntense Va Inhalen Salen Ahí les va A partir del Primero de enero Del 2022 Es decir En un año Disney Va a dejar De darle El servicio A sus huéspedes Es decir A todos los que se hospedan En hoteles Disney El servicio De Disney Magical Express El servicio De Disney Magical Espérate ¿Qué? Sí ¿Qué? Así como lo escuchaste Magical Express Tenter Ah Para los que no sepan Les explico Que es el Disney Magical Express El Disney Magical Express Es un servicio En cortesía ¿No? En teoría En cortesía Que daba Disney A todos aquellos Que eran huéspedes De hoteles Disney Y consistía En Cuando llegaban Al aeropuerto De Orlando Había todo un área Donde habían autobuses Y diferentes unidades De traslado Del aeropuerto A el hotel En el que vayan A estar hospedados Dentro de Propiedad Disney Y así mismo Para el día De su salida Estos mismos servicios De autobuses O camionetas Digo Dependiendo del turno Y la suerte Que tenga cada uno Los llevaban De el hotel Disney A el aeropuerto De la ciudad De Orlando Era un servicio Gratuito ¿No? Dentro de Los beneficios De ser Un huésped De hoteles Disney Y para los que no lo sepan Un servicio De traslado Privado ¿No? Es decir Solamente tú Y tu familia Del aeropuerto De Orlando A cualquier hotel En la ciudad De Orlando Ronda entre los 120 y 150 dólares Dependiendo Del número de personas Y dependiendo De la distancia Y estamos hablando Solamente Una vuelta Es decir Del aeropuerto Al hotel Y de regreso Va la misma cantidad De dinero Entonces Alquilamos Alquil en coche Pero Si estamos hablando De una familia ¿No? De cuatro Cinco personas Realmente Es un Es un servicio Muy caro ¿No? O sea Moverse El aeropuerto De Orlando No está ubicado En el centro De la ciudad Si se encuentra Un poco retirado De lo que es Todo el área Un poco 35 o 40 minutos Poco retirado Del área De PIS Entonces Entonces Si era un verdadero Servicio Que facilitaba A muchas familias En modo económico Y que también Facilitaban El tema De servicio Los latinoamericanos No teníamos El beneficio De que Hasta nuestras maletas Nos las llevaban Al cuarto Este era un servicio Exclusivo Para aquellos Que volaban Dentro de Estados Unidos Pero A las personas Que volaban Dentro de Estados Unidos Ahora sí que Este servicio De las maletas Se retiró Debido a la pandemia Pero ahora También ya se retiró El servicio Del Magical Express Para mí Esto es una Creo que esta noticia Me duele todavía Mucho más Que el tema De las Extra Magic Hours Porque si era un verdadero Y se los digo Como agente de viajes O sea Si era un verdadero Beneficio Para aquellos Que se hospedaban En hoteles Disney Yo tenía familias Que rentaban coche Pero que aún así Querían irse En el camioncito De Mickey Para los niños Y demás Era el ya sentir Que están en sus vacaciones Perdón De hecho Hace poco Anunciaron Un Disney's Magical Express Fantasia O algo así Edition Que tenía sus luces Así Wow Y ahorita Pues hasta eso Va a dejar de existir Sí O sea realmente Y uno Muchos están diciendo Ahorita que bueno Es que se va a quitar Porque va a estar Lo de la estación Del tren Y demás Pero a ver Espérense Brightline dijo Que el tren O la estación De tren En Disney Springs Que era una parada En el recorrido Iba a estar listo Hasta el 2023 Entonces ¿Qué va a pasar Del primero de enero A que el tren Empiece a funcionar Y aún así No sabemos Si Disney Va a decir Ok voy a tener Vagones Para mis huéspedes Y se van exclusivamente A Disney Springs Y no les va a costar O sea El tema de no tener Que incurrir En ese gasto adicional Por ser huésped Disney Para mí Si es una pérdida Sumamente grande En cuestión De la fuerza Y servicio Te voy a decir Te esperamos En la puerta Del hotel Vente Como quieras O como puedas Es que es eso O sea En el comunicado Lo que dijeron Es que O sea Actualmente Existen Muchas otras Maneras Mucho más Flexibles Para los huéspedes Para los huéspedes De poder llegar Al hotel Obviamente Entiendo el punto Porque antes Pues cuando salió El Disney Magical Express No existía Uber No existía Lyft No existían Todas estas opciones Para poder Moverte del aeropuerto Al hotel Lo ¿Qué pasó? Manuel Se cogeló Se quedó frozen Señores Tenemos problemas técnicos Esto no This is not a drill This is not a drill Ya regresaste Ya regresaste Te fuiste Bienvenido Bienvenido Welcome back Te fuiste cañón Bueno O sea Lo que digo Es que me hace Disney nos intervino Disney nos intervino Porque no quiso Que yo dé mi opinión Al respecto Me quieren censurar Me quieren censurar Soy canción del sur Bueno Lo que les quería decir Es como Siento que se está ignorando Se está ignorando mucho A la gente Que realmente Le saca provecho A esto Y por ejemplo Hace como dos años Comenzaron a cobrar Por el estacionamiento Cosa que a mi Pues no me parecía Todavía no me parece Si Bueno Si pernocta Que es como Pues si rentas un carro El carro pernocta ¿Verdad? O sea A mi no se me hacía Como buena onda Pero por ejemplo Escuché a varios analistas Y dije Te hay toda la razón Pues Disney te pone El Magical Express Para que llegues ahí Te pone el transporte interno No quiere que rentes Carro Porque no te quiere Empoderar Para que puedas ir Universal Y otro Quiere facilitarte El que te quedes En propiedad Y gastes en propiedad Y que es cierto O sea Todo tiene sentido Entonces Se me hace como Una decepción Que quiten esto Principalmente porque Lo que yo escuchaba Que a los gringos Les gusta más Es la cuestión de Tu avientas tu maleta Y en cuanto llegas Entras a la burbuja Aunque no uses El Magical Express Porque si O sea La verdad es que Si tu eres estadounidense Pagarte un Uber De 50 60 dólares No es tanto Como si eres un latino Para pagar el Uber De esa misma cantidad Pues Entonces Obviamente No se te hace tanto Así como que Bueno Que las maletas Se vayan por allá Y nosotros nos vamos En Uber Y perdemos tiempo Para no Estar esperando Porque si es cierto Muchas veces Podías esperar O sea Como podías tener La suerte De llegar Y subirte inmediatamente A un autobús Podías esperar Una hora Una hora Nunca me pasó Una hora Lo más que yo esperé Fueron 45 45 o 50 minutos No esperamos tanto Yo esperé una vez Una hora 20 Y la verdad Yo se estaba Como de que O sea X Pero Manuel Es el Uber Sabes como O sea Realmente Estás aquí Perdiendo tu tiempo Pero es por el dinero Pues como que Estás consciente de eso Y obviamente Pues si O sea Es una ventaja Un ahorro Que estás perdiendo Y también Mucha gente Te lo dice Muchacho No pierdas El Magical Express De regreso Porque son 200 dólares De taxi Que vas a tener que pagar O sea Si La verdad Es que el servicio Al aeropuerto De cualquier punto De Orlando Es caro Si lo es Entonces Para mí Si era un verdadero Beneficio Te digo Yo creo que Es una gran Desilusión Para aquellos Que son huéspedes Disney Sobre todo Aquellos que Y me está pasando Ahorita Por ejemplo Con personas Que tengo Viajando este año Que dan por sentado Que les van a dar Sus Magic Band Y ya no se las dan Oye pero espérate Pero porque ya no tengo Mi brazalete Porque ya no tengo Mi pulsera Oye pero espérate Porque ya no podemos Ni siquiera pagar El plan de comidas Porque hay un mercado Muy grande Que le gusta Tener la opción Del plan de comidas Entonces Sin duda Creo que Coloquialmente diciendo Los huéspedes De hoteles Disney Están saliendo Sumamente macheteados En estos nuevos cambios Que están haciéndose Trasquilados Diríamos Están haciéndose En Disney O sea Trasquilados Ah trasquilados Si como no Entonces pues bueno Esa fue la noticia La verdad es que Vamos a confiar En que se harán Cosas mejores ¿No? Vamos a confiar Que encontrará Disney La manera de sustituir O reemplazar Esta pérdida Y pues nada Esa era la nota De mi parte Bueno Yo Sorry Pero lo quiero Volver a decir Porque cada vez Que lo digo así Me empodero Siento como pavo real Yo siento Que ahorita Disney Está Sufriendo Los estragos De poner La barra Tan alto A sus huéspedes Yo siempre Lo he dicho Con que tengan Bueno El Magical Express Ok Va Chido Transporte Dentro de la propiedad Ok Va Chido Pero muchas Otras cosas Yo siento Que se les fue El transporte Dentro de la propiedad No es exclusivo De huéspedes No importa Puede hacer Un servicio De transporte No importa Pero lo tienen Pero todos Lo tenemos Pero también Sabes que No es como Que un diferenciador Porque muchísimos Hoteles en Orlando Te dan Transportación en cortesía Aunque sea Ticket Center Pero te lo dan O sea Realmente A de tiempo Pero no se compara Tú sabes que no se compara Hay muchos guajoloteros Muchos Pero mi vida No te has subido A un Disney Magical Express Sin pandemia A las 7 de la mañana Todos tratamos De ir a Animal Kingdom A la Extra Magical Hours Esa cosa también parece Camión guajolotero O sea Entras todo un punto Y estás parado Y órale Pero si me ha tocado En ferry Me ha tocado En monoriel Que sabemos Que no es eficiente Pero bueno A lo que me refiero Es que Yo siento que Era demasiado Y ahorita Están obligados Por cuestiones De costos Por cuestiones De salud Por cuestiones De lo que Se te pegue la gana Volvemos a lo mismo Yo Solo espero Que cuando Todo se Renormalice Puedan Ofrecer Algo Igual o mejor Que lo que Se tenía antes Porque si no Uff Esto va a ser Un rollo O van a tener Que poner Precios más competitivos En remelería Correcto Lo que sea Pero que no regrese El fast pass He dicho Bueno Lo que parece Que es eso Van a deshacer Las filas Solo por Chalo Si es que Ese es el dolor De Chalo Entonces por eso Llega y dice Que era demasiado Lo que tenían Los huestes No También No A mi se me dice Que era lo justo Por lo que estabas pagando La verdad Eso es lo que yo también Pienso Se me dice Que era lo justo Eso es lo mismo Que yo pienso O sea No es un hospedaje Económico Y tú tienes que tener Un diferencial Para preferir Quedarte ahí Que es una cama Igual a la cama De otro hotel Porque yo voy a pagar Más en esta cama Y no en esta Ah ya tiene orejas Calma Manuel Te estás pagando 300 dólares la noche Por un closet O sea Por un walk in closet Exactamente No 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 300 dólares la noche Para que sea una Como dice O sea Para que sea una cámara De una bunk bed O sea Que la va Tienes que quitar las sillas Y todo Eso es lo que yo quiero decir O sea Que diferencial me están dando Nada Ni siquiera las etiquetas Del equipaje Pusieron el Skyliner ¿Qué? Pusieron el Skyliner Sí Pero yo me puedo subir Al Skyliner Sin ser huésped Ya lo sé Es sarcasmo No se notó No Obvio Corta, corta No, no voy a cortar No voy a cortar Porque es la verdad O sea Sí El Skyliner no se va Pero todos lo pueden usar No, en fin O sea Yo de verdad que Insisto Lo pensaría Lo pensaría mucho Porque En realidad Que no tienes nada O sea No tienes nada Que sea diferencial Que te haga sentir especial Que tú digas Oye Vamos a bajar de este billete Porque es un billete Que uno se baja Para quedarse Pero tengo este beneficio Tengo Puedo entrar antes Puedo reservar antes Puedo tener No sé No hay nada Ahorita no hay nada O sea ¿Cómo pinta el 2022 Para los huéspedes Disney? Lo mismo que hospedarte En un Howard Johnson O en un Clarion O sea Exactamente igual Yo también tengo otra teoría Yo siento que Disney Yo siento que Disney Lo está haciendo Por la cuestión tecnológica Y se lo está dejando A otras compañías Caso Magic Band Tienes un celular Que prácticamente Todos los celulares Tienen NFC Pues para que Le regalen Magic Band Abre tu Habitación Con el NFC Ah pero la venden Yo sé Pero es que ahí Kate Es al que quiera Y al que pueda Es una grandísima diferencia Lo mismo va a pasar Con el Magical Express Ahí viene Brightline Ah pues que se vayan en tren Y si no que vean Como le hacen Y eso es un O sea Lavarte las manos Desentenderse Exacto Sea por tecnología o no No está bien Pongamos Puedo entender De verdad Puedo entender El no vender El plan de comidas Porque al vender Plan de comidas Estás más presionado A hacer comida Y como están las cuestiones De salud Y la pandemia Lo que tú quieras Tener la oferta completa Esa mira Esa te la creo Esa te la creo Pero en todo lo demás No Entonces Y como dicen Tienen que tener Precios más competitivos No No vamos a decir Como vulgarmente O sea No quiero decir Que Disney no se baja Los chones Así lo decimos Aquí en México Porque no Como otras compañías Que te regalan Dos por uno Tres por dos Cuatro por tres No lo sé Universal SeaWorld Etcétera Y pero Pero no lo sé O sea Se está cayendo A pedazos Muchachos Entonces Sí ¿Qué va a pasar? O sea Está cañón Pues van a tener Que evolucionar O caer Mujito Lo normal ¿Qué pasa en todos lados? No sé ¿Qué estarán pensando? No veo claro Hacia dónde están yendo No No lo veo No entiendo Las decisiones O sea Realmente no las entiendo Vamos a seguir viendo No nos queda más Que estar de observadores Y esperar Yo Acuérdense que los primeros cambios De cuando inició pandemia Fueron hasta el 26 De septiembre Del 2021 ¿No? O sea Cuando se cierra todo Y se empieza a cancelar todo Y demás Dijeron que esos cambios O sea No plan de comidas Todo eso iba a ir Hasta el 26 de septiembre Del 2021 No hemos llegado a esa fecha Y han estado poco a poco A cuenta gota Sacando diferentes tipos De promociones Para diferentes opciones Y modelos de viaje En cuestión a oferta hotelera Mezcla de hotel con tickets Otra mezcla de descuentos Pues hasta el 35% Por X número de noches de estancia ¿No? O sea Han movido un poco Su oferta hotelera Comparada a otras Épocas Otras épocas ¿No? O sea Sí han cooperado Pero O sea No en proporción ¿No? Yo creo que no a la altura De la situación Porque al final del día Si quitas el plan de comidas Estás obligando a la gente A gastar Ya En el parque ¿No? O sea Gastar mucho más Dinero En el parque De lo que te están pagando Por un plan de comidas Que aunque Era caro Pero sí te representaba Un ahorro Sobre todo Si eras Huespe total de Disney ¿No? Porque el mismo precio Que veías en el parque Es el mismo precio Que veías En el fast food Del área de comidas De tu hotel ¿No? O sea Todo el estándar de precios Es exactamente el mismo Entonces Y en Disney Springs Puedes usar el plan de comidas En todos los O sea Prácticamente Todos los lugares Así es Sí, 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 sí Pero bueno Vamos a la última nota Y esta le corresponde Y bueno La última nota Es Por mi parte Muchachos Y es Siento yo Hace como La chispita De esperanza Un poquito De polvo de hadas En En este programa Complicado Y es Y es Que Disneyland Se volvió Un centro De vacunación Masivo En California Obviamente Cuando comenzamos La nota Es que se iba a volver Pero pues ya Ya comenzó A operar Y pues La verdad es que Eso se ve mucho De la voluntad De los ejecutivos De Disney Para ayudar A que Salgamos lo más pronto Posible De esto Se vacune A las personas Lo más rápido Posible Estamos buscando Ahora sí Conseguir La inmunidad Del rebaño Como A lo más pronto Por ahí Entonces pues Ajá Realmente es que Esto me alegra Mucho Sinceramente Me da mucho gusto Que esto esté pasando En Estados Unidos En California Principalmente Porque Yo no estoy tan lejos De ahí Y realmente Los estados Que estamos cerca De California Sabemos que Los problemas Que tenemos De COVID También mucho Tiene que ver Con gente Que viene de allá Y cruza Porque aquí No estamos cerrados Y pues Saludos a toda la gente De California Que nos está escuchando Y nos dejan Enfermedad Vaya Muy suave Así como los Colonos originales ¿Sabes cómo? Manuel Enfócate Manuel Manuel Vuelve 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 Disneyland Centro de vacunación Come back La verdad es que Nos alegra mucho Pues a mí En lo personal Me alegra mucho Porque pues siento Que ya comenzamos A ver una vez más La luz Al final Del túnel Esperemos que Se pueda Vacunar A la mayor cantidad De gente posible Y que esta campaña De vacunación Sea lo más rápido Posible Oye Yo tengo una duda Manuel Y eso sí No lo encontré ¿Dónde exactamente En Disneyland Está el centro De vacunación? O sea ¿Qué área De todo el Downtown Disney? Entonces por eso Así menos van a abrir O sea Mientras estén vacunando No pueden abrir Los parques Ajá Sí, sí, sí Pero es el área De Downtown Disney O sea No como tal Un centro de convenciones Como el Convention Center No, no, no O sea Como que un espacio Donde se hacen eventos masivos Y así Allá en Disneyland ¿No es ese? No, no, no Es justo O sea En la entrada De Downtown Disney La entrada Donde entra todo el mundo Bueno Si no entraste Del otro lado Entras Y o sea La entrada por el lado Del hotel Pues Entra La entrada por el lado Del hotel de Disneylandia Después Ir al hotel De Disneylandia O entrar al Downtown Disney Allí en ese espacio Al fondo Ahí está Eso es pequeño Eso tampoco es que sea tan Tan grande Sí, tampoco es Tampoco es algo Tan grande Pero pues Es un espacio masivo Porque pues Le llaman masivo Por la capacidad De Disney Y de mover Gente Sí Entonces por eso Pues como Bueno Que tiene Y no tiene que ver con eso Porque está a tres metros de ahí Sigue abierta La Sunset Boulevard O alguna cosa así ¿No saben? En California Adventure Ah, creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí O sea, todo sigue normal Se unió Ah, ok, 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 ok Sí, no es Que no afecta Pues porque está Está al fondo Ajá Esto haría para acá Sí, sí, sí O sea, digo Vas a tener la oportunidad De irte De ir, perdón A las tienditas y tal A vacunarte y todo Dar una vuelta por allá En lo que se te quita El dolor Y a ver si no Y regresa a tu casa Vine a ver si se me cae el brazo Y en lo que estoy Pues mira Es que desde diciembre Están vacunando gente En Estados Unidos Y hasta ahorita No hemos escuchado Nada Catastrófico Entonces, pues bueno Hay que confiar, ¿no? Vamos a ver qué pasa Exactamente México y Latinoamérica Cuentan esta historia Pero Bueno, pero es que también Estados Unidos Es una población Muy grande Es una población Que se mueve mucho Entonces Obviamente Pues si es Si es de interés Que los países grandes Se vacunen Y se vacunen rápido Y ahorita se me acordó Y bueno No quiero ahondar más en esto Porque lo podemos tratar En otra En otra extra Vamos a ahondar Porque ya Está bien Ya lo voy a decir No Salimos hace unos días No sé si Esta semana O la semana pasada Que a partir del 19 de enero Los Estados Unidos De Norteamérica Exigirán una prueba 26 de enero 26 A partir del 26 de enero Se va a pedir la prueba PCR Bueno, 26 de enero No PCR Quiero primero Una prueba negativa Chalo El país se llama Estados Unidos de América Estados Unidos de Norteamérica Es un país que no existe Y como tú nos corriges en todo Siento que es importante Que seas excelente con eso Eso dije Eso dije amigo Eso dije Estados Unidos de Norteamérica Dijiste de Norteamérica Perdón Disculpen ustedes Me dejé llevar por el momento Voy a repetir todo lo que dije Para enmendar mi error A partir del 26 de enero Los Estados Unidos de América ¿Lo dije bien ya? Sí Ok, gracias Gracias Este Ahora Yo no encontré Hasta el momento Si era la prueba De antígenos O la prueba PCR Yo te la puedo contestar Cualquiera de las dos Bendito sea el señor A ver Ojo Ojo Importante viajeros Antes de decidir O pensar Me voy a hacer la de antígeno Y nada más Espérense A quien le tienen que hablar Eso a su aerolínea Porque la aerolínea Es la que al final Va a ser el organismo O el responsable De recabar Esos resultados Y entregarlos A los oficiales correspondientes Para permitir el acceso A Estados Unidos Ok En teoría El CDC Dijo que puede ser La PCR O el estudio de antígeno Que ambos son De hisopado nasal O sea Los dos se hacen por la nariz La diferencia En todo el mundo Es el costo Entre uno y otro Y este Y pues bueno El tiempo En tener los resultados ¿No? Claro Uno es más ágil Que otro Pero sí importante Muy importante A todos los viajeros Primero consulten Con su aerolínea Las circunstancias O si están tomando Los dos análisis Se ha rumorado Por allá Que algunas aerolíneas Únicamente van a tomar El PCR Porque ya lo están haciendo Con protocolos De otros países De Sudamérica Y se van a quedar Solo con esa Entonces es muy importante Que contacten A su línea aérea Para que le señale Adecuadamente Si va a tomar Las dos O va a tomar Las dos Y que conste Gente Esto lo estamos diciendo No por si quieres Viajar A Orlando O a California Es para ingresar A terreno Nacional Vaya De los Estados Unidos De América Cualquier viaje De cualquier tipo Van a pedir Esa prueba Aquí hay dos cuestiones Dilo Cate Dilo Cate Y también La antigüedad Del examen O sea Tiene que tener Una fecha Tres días Que creo que son Tres días Correcto Y si ya te dio Y si ya te dio También tienes que tener Un certificado Ay esto Lo siento Temblo Es que la noticia Está muy Choqueante Y si mal no estoy Cari Ayúdame a Confirmar la información Si ya te dio Tienes que tener Un certificado Que evidencia Que efectivamente Saliste adelante De la enfermedad Lo que pasa es que No entiendo Muy bien la parte médica Pero creo que Cuando te da el COVID No sé en cuánto tiempo No puedes hacerte La PCR No sé por qué La verdad es que Te ignoro Yo creo que es porque Todavía te queda como Esto es súper ignorancia Esto es ignorancia Ay si no lo sé Yo creo que es porque Todavía cuando te lo hagas Te puede salir En la prueba positivo Aunque ya Tú no lo tengas Entonces Creo que la respuesta Va por ahí Exacto Entonces cuando ya te dio No sé cuánto tiempo atrás Y por alguna razón No te puedes hacer Ninguna de las dos Pruebas Tienes que llevar Tu prueba De COVID positivo Junto con un alta Médica En la que En la que explique Tu caso Explique tu situación Y mencione Que pues obviamente No eres Es como si fueras Un negativo Y aquí La cuestión importante Es Número uno Obvio la salud Tienes que estar bien De salud Para poder ingresar A su territorio Número dos Cuestión tiempo Porque no puede tener Más de tres días De antigüedad Y número tres La cuestión económica Como decíamos Hace un momento Gente Organícense bien Porque al menos Aquí en México Una PCR Cuesta Bastante dinero Multiplicado Por todas las personas Que vayan a viajar Y eso Puede ser Una piedrota En el camino Para tu próximo viaje Sí Entonces creo que Es importante Recalcar Decirle a la gente Repetimos Si de casualidad Hemos dado un dato Que no es específico En los últimos minutos Que hemos estado hablando Averíguenlo bien Véanlo bien Con las autoridades Ya sea de Colombia De México De lo que sea Comuníquense con su prestador De servicios O sea Su aerolínea Para De verdad Ser lo más específico Posibles Con esto No les vaya a pasar Que de repente Lleguen A la aerolínea Y usted no se puede Dónde está su certificado Certificado de qué Prueba de qué Y te quedes en tu país Ay horrible Está cañón Está cañón Sí Sí así es Entonces Bueno En fin Muy bien muchachos Algo Para finalizar Yo les voy a decir Que significa Perrateo Muy bien Ay cierto Bueno es que me cuesta Explicarlo Porque solamente Tengo ejemplos Como con el mismo léxico No importa Tú dilos Y luego los explicamos Bueno Perrateo Es como que Por ejemplo Voy a poner un escenario Una situación Si por ejemplo Chalo volviera a equivocarse Durante esta conversación En muchas otras cosas Y nosotros seguimos ahí Fregando Fregando Y se la montamos Y le hacemos broma De lo mismo Y no sé qué Y ta 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 Y es que tú Si te equivocas Y uno le coge el chiste Y eso se llama perratear O sea Allá te Te perratearon Pero ese perrateo O sea que está molestando Constantemente O sea como agarrarte De bajada Sí como que te cojan Así chiqui chiqui A ti O sea te están perrateando Pero eso tiene distintos contextos En este caso Vamos Aquí todo es un perrateo Es como que a ti Todo es un chiste Aquí todo es una burlita Eso Ya Ok Entonces ahí les cuento Que Por ejemplo Manuel se estaba Manuel se estaba perrateando A Chalo con la corregida Pero espérate Que Chalo Nos trae corregidos Yo sé Todo el tiempo Yo sé la razón Ay yo sé Porque a mí también Mejor Te agradezco Llegó Con el hilo Querido público Querido público Sépanlo Que Chalo Lo tenemos en un grupo De Whatsapp Donde él se siente La RAE Así Se siente el dueño De la lengua española Y quiero decirte Chalo Que hoy comí pizza De verdad Revelaremos esta conversación Más adelante Una pizza deliciosa Pero no se dice pizza Se dice pizza Con D Se dice pizza Con T Oíste Que leíste mal El coso que te mandé No Te lo voy a mandar Para que veas Que si se puede decir pizza Yo fui la que te enseñé A decirlo Si se puede decir pizza Con D Con D Con D en todo Y con D de dedo Manuel Manuel te agradezco Velar por mi futuro Personal y profesional Y por hacerme mejor persona Al corregirme Gracias Te mando un abrazo virtual Ay 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 Llora llora No ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? Imagínate que en una cuestión seria Diga Los Estados Unidos de Norteamérica Mucha gente lo dice Y yo siento así O sea esto no es serio ¿Qué es lo que pasa? Este patrocinador Nos está Por debajeando Lo que pasa Es que son estudios En tratados internacionales Y no sé qué Recuerda que él es el especialista En sacarnos El tratado de Bélgica De 1993 Con la corrección Después de la fuerza de París La realidad es que te voy a decir una cosa América es todo el continente No solo ellos Ah no sí Pero ellos son los Estados Unidos De América Así se llama París Ese es el nombre Ah bueno Ese es el nombre del país Entonces cada vez que digo México Entonces cada vez que digo México Deberíamos decir Estados Unidos Mexicanos Somos los Estados Unidos Mexicanos Ah no 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 Quiero decir Tú puedes decirle México O Estados Unidos Mexicanos Como te guste Así como puedes decir República Checa Y Chequía Pero no puedes decir Estados Unidos de Norteamérica Porque eso no es nada Ok United States of America Sorry USA 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 Muy bien Señoras y señores Bye 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 Estamos llegando al final Ya se despidió Cate Cari Muchas gracias Ratones sin cola Nos vemos la próxima Gracias Manuelito Hasta luego muchachos Nos vemos muy pronto Y les recuerdo a todos Que dejen sus ejemplos Del perrateo Aquí abajo En la sección De los comentarios Si estás escuchando esto En Spotify Hasta que llegues a tu casa Entras a YouTube Y deja tu comentario Del perrateo Ok Muchísimas gracias Los mejores Los vamos a leer En el próximo Extra Extra Dentro de dos Extra Extras Porque en el siguiente Vamos a leerlos de barro Recapitular las lecciones Exactamente Si como no Con todo gusto Muchísimas gracias A los tres Por su tiempo Y por todo esto Estamos pendientes Para el siguiente Y ya saben A raíz que no causa impuestos Sean felices Si nada les cuesta Y la magia comienza contigo Nos vemos pronto chicos Gracias Bye Bye